Muchas veces un problema se agrava en la medida que el problema es analizado desde un diagnóstico erróneo. Y yo creo que hay una cantidad de cosas que no quieren ver o que quieren pensar que el sistema todavía funciona o qué sé yo, pero que nos está impidiendo hacer un diagnóstico adecuado. Uno, en primer lugar, Pedro Sánchez no es socio de Bildu y de los separatistas catálicos, no es un socio, es uno de ellos. O sea, él no es que los... bueno, obviamente, como son una simbiosis, su supervivencia mutua depende el uno del otro, es que ya no es una sociedad. Ellos son un bloque que tiene como intención destruir a España, lograr el separatismo de los vascos, de los catalanes. Mientras tanto, la clase política española se dedica al tema este, a la política de micrófonos, a declaraciones grandes y elocuentes, a decir esto no va a suceder y las cosas siguen avanzando. El plan de destrucción de Pedro Sánchez y del resto de quienes quieren destruir a España sigue avanzando. Dos, el PSOE no es un partido de Estado, frase muy utilizada por ustedes, que es un partido de Estado, o sea, los partidos o son o no son, o están en favor de la eutaxia del Estado o, sencillamente, no deberían existir como partidos políticos. Y el PSOE, cuando yo escucho al amigo Vera decir que un sector dentro del PSOE, bueno, pues que digan quiénes son y que lo manifiesten, ¿no? Porque tenemos una semana burlándonos de Boris Johnson y la verdad es que el Partido Conservador en Gran Bretaña agarró y dijo, eres incómodo, lo estás haciendo mal, fuera de aquí.